Y nomás porque dijo el mando, que tiremos playa, dímelo Nato, dímelo Sombra, tenía que ser el lyric, eh, yeah, yeah Hágale chingao, ya me puse modo avión, traigo de uva para el sueño, pa' activarme con sabor Me sale el obelicón, venga chepas MLR, pa' darme un narizazo mientras le patrullo el DR Hágale chingao, ya me puse modo avión, traigo de uva para el sueño, pa' activarme con sabor Me sale el obelicón, venga chepas MLR, pa' darme un narizazo mientras le patrullo el DR De 300 que fue con pa' no aguantar ni pa' el arranque, traigas y uno bien cuajado, bolsa tipo comandante Que pegue pa' apionarme porque ya ando modo avión, ni traigo diestra en el monte, allá en la brecha, ta' cabrón En alta dijo el patrón, pa' que se mame mis niños, ahí les mando una de premio pa' que me les den cariño Los hierro, los capiño, tollan uno, toco franco, y me llegó una rubia que le encanta el polvo blanco De uva se lo saco pa' quitarle lo nerviosa, nomás me peló los ojos cuando me miró la bolsa La enchoco, se le antoja, pues sobrescalele pues, si no le gustan de fresa, también mandaron de nuez Posa, reprendete güey, dijo el jefe, tira en playa, ya andamos bien jugosos, venemos de la batalla Le voy a dar retraya, cállate, ya ando paniquis, el del 4 es el bendito, yo mero me chingo el chicle Acá le chingao, ya me puse modo avión, traigo diuba para el sueño pa' activarme con sabor Me sale lo belicón, venga chepas mlr, pa' darme un arizazo mientras le patrullo el terre Acá le chingao, ya me puse modo avión, traigo diuba para el sueño pa' activarme con sabor Me sale lo belicón, venga chepas mlr, pa' darme un arizazo mientras le patrullo el terre Esta pincheriza loco ya me anda pegando gacho, va a cenar bien rico, pacho, mi fresa quita su guacho Le hago gaso armando y las órdenes se respetan, ya guardamos los equipos, los hierro, las camionetas Los higarios están de fiesta porque la guerra está gacha y por olvidarnos del desmadre nos mandaron las muchachas Con alberga la casa, la oficina luposona, bien dice ocho la maña, Tamaulipas la corona Bucanas con soda, pos que pues se han dado a francos, pero con frecuencia activa por si el mando ordena algo Cherry los malandros pero activos pa' calar, con tenis y con capucha pero todos camuflash Acá le chingao, ya me puse modo avión, traigo diuba para el sueño pa' activarme con sabor Me sale el obelicón, venga chepas MLR, pa' darme un arizazo mientras le patrullo el TR Acá le chingao, ya me puse modo avión, traigo diuba para el sueño pa' activarme con sabor Me sale el obelicón, venga chepas MLR, pa' darme un arizazo mientras le patrullo el TR Acá le chingao, ya me puse modo avión, traigo diuba para el sueño pa' activar